La deportista de los registros de concentración deportiva de Pichincha, Diana Durango, última detalles para competir en el Campeonato Iberoamericano de Tiro Olímpico, que se cumplirá en San Salvador del 21 al 26 del mes de junio. Tengo una jornada muy fuerte de 8 de la mañana a 4 de la tarde, solo me dedico a entrenar y espero tener unos buenos resultados en esta competencia. Para asistir al torneo salvadoreño, que será de muy alto nivel, por la presencia de los mejores tiradores de la región, fue indispensable su participación en varios torneos nacionales dispuestos por la Federación Ecuatoriana de Este Deporte, entre ellos el realizado hace poco en la ciudad de Quito, donde ocupó el primer lugar en su división. Yo participo en dos modalidades, pistola neumática o de aire y pistola deportiva a 25 metros. Ya llevo en el tiro 8 años, ya casi 9 años, y llevo practicando, empecé con rifle, después me cambié a pistola y me quedé ya en pistola y he tenido mejores resultados. Su máxima aspiración es clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, para lo cual quiere iniciar pegando centro en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, que se cumplirán a finales del presente año y marcarán el inicio del nuevo ciclo olímpico para los deportistas nacionales. Llevo trabajando fuerte para los Juegos Bolivarianos de este año y sí, pues espero continuar con el ciclo olímpico y esperar llegar hasta Tokio.